Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código Black. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy vamos a ver disparos con Scout. ¿Qué nos va a hacer explotar la mente? Así se titula el vídeo. Vamos a ver cuál es el mejor clip. Y votemos en los comentarios. Empezamos con Nico. Cómo le gusta el Scout a Nico, eh. Tiene más de una jugada muy, muy top con el Scout. Y también alguien de G2, evidentemente Monesi le flipa. Ese clip es cierto que se lo sacó con Face, pero lo he dicho, Monesi también es muy, muy bueno. En general, mira, hablando del Rey de Roma. En general, mucha AWP, evidentemente, va a utilizar el Scout. Clip reciente, chicos y chicas. Clipazo. El último Hesot es una absoluta barbaridad. Hook sí que no se lo cree. Y los de Mongole, evidentemente, rayados, temblando, diciendo que acaba de ocurrir. Bueno, Oper, pues tenemos a Taegu. Vamos a ver, están muy tocados todos. Se puede hacer un reverendo clip. Contra el primero, al segundo, que no le da G3, no sé por qué, tercero, cuarto. Y ya sabéis lo que significa. Tenemos el Ace, chicos y chicas, con el Scout. Y por celebrar se quedó sin arma. Estoy escuchando cala... O sea... Vale. Estabas escuchando a los jugadores, qué bueno. A ver. Flip de Shroud. Segundo. Tercero. Spawn, Spawn, ¿sabes dónde está? Jumpshot, chicos y chicas, para acabar con Olofmeister. Jumpshot, Hesot, tú. Olofmeister, me iría a estar diciendo, ¿qué ha acabado de ocurrir? Vamos a ver quién será Wonderful, Jekindar. Bueno, si de momento a Wonderful le sienta. Para empezar, ¿no? Vale, Jekindar el primero también. Las Scouts en Tastos, chicos y chicas, qué daño hacen. Team Spirit ha ganado la primera ronda, pero no les vale para nada porque las Scouts fijaron cómo van en larga. Menuda locura. Vale, ¿qué la tiene ahora? Chris J. Primero... Como he hecho de menos 30, tío. ¡Pfua! Madre mía. Cuarto. ¿Se hace el Ace? ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Era clipazo, ¿eh? Vale, Stico. Ese era de la vida de Stico, tío. No lo ubico ahora mismo. Creo que hace mucho lo vimos en un vídeo, pero no caigo en el... En el equipo. No conecta. Toma. Bueno. Le dice al Caser, explícamelo yo y el otro no. No, no, no sé por qué explicación hay. ¿Vale? ¡De nuevo Zaigú! Tiene Molly, le deja tocadito. Y lo buena que le puede rematar, ahí lo tenemos. Le deja a 3 de vida y se va a hacer a peña. ¡A 3 de vida! Es un animal, tío. Es un animal. Guau, la grada, ¿eh? Como estaba. Ok. Por el tocadito. Y Device, que la va a liar. El IGL ahora mismo de Astralis. Ahí lo tenemos. ¡Oh, mi Dios! Device, eso es desgustante. El tiro que le ha metido al de apartamentos ha sido una barbaridad. Y ese clip, ese clip, mucha gente, si no me equivoco, lo pone como de los mejores clips con Scout de la historia, tío. Y no es para menos, ¿eh? Y no es para menos. Es un clipazo, chavales. Es un reverendo clipazo. Lo vamos a seguir, que hay más. ¿Uno para 5? Claro, aquí está guardando. 2, 3, qué locura. ¡Hostia! ¡Claro! El último que reina a pelearle. Yo estaría cagado, ¿no? Estaría diciendo... No le quiero picar. En EBK con el Scout. Ahí lo tenemos. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! ¿Hay cuarto? ¿Hay cuarto, Geson? ¡Chavales! Mira, ahí lo tiene. ¡Ay, Ace! ¡Ay, Ace! ¡Guau, eh! ¡Guau! ¡Muy le mola a Jekindar, eh! ¡Cómo le mola lo que le mola! ¡Chavales! Vale, aquí le han metido cámara rápida. Tranquilísimo. Sanji coge el Scout. A ver... Y ahora es una más larga. ¿Saben que tiene el Scout? ¿Saben que hay Jekindar? Y encima Jekindar en el medio de la nada. ¿Qué ha dicho? Bueno, yo no creo que vengan. A ver... Sherson, evidentemente, uno de los mejores AWP de la historia. ¡Qué locura, tío! ¡Puah! ¡Qué puñita la locura de Clips, tío! Y el Scout, como sabéis, la gente que siga el canal, es un arma que a mí se me ha resistido toda la vida, que por mucho que haya jugado AWP, no se me da, ¿eh? No se me da. Vale, tiramos el Molly. Y simple, que no lo hemos visto. True. Mira, ahí lleva el primero. Y simple conecta con esa blood in the water. Segundo. Haz un jump shot simple y cárgatelo, que no tenga sentido, va. Está en blanca. Está igual avanzando tranquilamente. ¿La ha visto? Simple. Ahí lo tenemos. ¡La ha visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura, tú! A ver, ¿quién es el último? Pues ahí lo tenemos. Ahí tiene el highlight. ¡Alexander! A ver, a ver. Quiero el tercero, quiero el tercero. ¿No, Hesot ha sido? Sí, 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 sí. ¡Qué puñita la locura, tú! Aquí Falle se pone nervoso, pero remata, que es lo importante. DJ. Vale. Vale. Joder, tío, pero este vídeo es la polla. Estamos viendo clips. Bueno, esta es la de la más famosa de Simple, que de repente llega a... ¡Venga! ¡Ale, Oscar! Encima se mueve Oscar a la mira, ¿eh? Simple dice, yo te voy a disparar a ti. Mira la cara que pone a... Vale. Toma. Esta es una loca, ¿eh? Esta es una lo-qui-si-ma. Joder, que cambia esta Zaygu, ¿no? Madre mía. Está rarito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy intentando descubrir quién es. Es alguien de Monter, pero no caigo. ¿Quién es? ¡Fua! Madre mía, tío, se la pela. Busca el bus. ¿Se hace legs? Tío, no sé cuál es mejor clip, ¿eh? Hemos visto barbaridades. En fin, chicos y chicas, espero de corazón que el vídeo se haya gustado tanto como a mí, porque lo he dicho, ha sido brutal. Si os ha parecido lo mismo, reventa un montón de like, no olvidéis suscribiros, y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.